... ...vinimos aquí un par de días... ...hacer las grabaciones, hacer las tomas... ...genial, la verdad es que fue... ...una experiencia impresionante... ...y las ganas con las que estos chavales... ...se han entregado a la hora de grabar... ...ha valido más que la pena... ...participar en esta movida. Nos ha estado muy bien... ...hemos aprendido bastante con unos profesores... ...bastante buenos... ...y bueno, hemos tenido la ocasión de hacer un videoclip... ...para una banda bastante conocida de la UER... ...y ha sido una experiencia bastante divertida. La verdad es que con los profesores muy bien... ...han estado perfectos... ...han podido darnos una atención muy muy buena... ...y ha sido muy interesante poder aprender... ...de manos de una persona que de verdad está en el mundo... ...y de verdad entiende esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!